Hola amigos, estamos acá para hablar de nuestro amor al tambor y de cómo se gestó este amor al tambor yo ya comenté, muchas veces tuve la suerte de conocer este amor muy tempranamente cuando tenía 4 años, empecé a tocar el tambor en una banda rítmica que teníamos en un jardín, que había en un jardín infante donde yo iba y al principio fue difícil de obtener el tambor porque había los instrumentos o sea, iban rotando, los tocaban, íbamos tocando diferentes instrumentos de percusión y había crótalos, triángulos, cosas que no me llamaban, yo estaba fascinado con el tambor y tuve que esperar bastante tiempo para que mis compañeros iban rotando por todos los instrumentos hasta que un día me llegó el tambor, después de esperarlo un montón de tiempo y ahí fue un amor, o sea, le puse tanta onda que obviamente el tambor dejó de rotar ya no, lo tocaba yo, me lo dieron a mí y eso fue como el mejor premio que podía haber tenido bueno, después fui transitando todas las etapas de mi vida con ese amor al tambor que es una pasión medio rara de escribir o sea, de escribir en realidad en nuestra cultura los tambores se han usado para todos para comunicación, para mostrar alegría en las tribus, en los momentos donde nos encontramos gregariamente, comunitariamente o sea, que el tambor tiene una cultura muy vasta o sea, se han usado para, inclusive en los ejércitos para meditar el enemigo, antes de llegar pasaban tocando tambores o sea, me imagino que si alguien quería luchar con los japoneses y los japoneses venían tocando los taiko drums que son re gigantes yo creo que empezaban a golpear eso y no quedaba nada huían todo, digamos pero el tambor tiene una magia o sea, y la batería en general porque nosotros le ponemos una energía y esa energía se transforma en música nos comunica con los demás pero además nos vuelve esa energía nos vuelve esa vibración cada vez que contactamos el instrumento nos da una vibración realmente importante a todo nuestro cuerpo, digamos y si lo venimos practicando durante mucho tiempo eso se transforma en una adicción, si queremos es mucho más lindo que una adicción pero es cierto, no podemos parar de hacerlo yo en mi vida jamás pude dejar de tocar la batería afortunadamente pude hacerlo todo el tiempo pero, a ver, si yo me... ni cuando me iba de vacaciones yo veo las postales que mandaba cuando era un adolescente que estaba en campamentos y en mi casa siempre las postales eran muy bien, lo estamos pasando bien es todo muy lindo por acá los extraño extraño la batería o sea, era como una parte nuestra, digamos y hoy por hoy nuestro cerebro, después de trabajar mucho tiempo en eso está como habituado a tener la batería si nos quitan la batería es como que nos quitan un lóbulo cerebral algo nos falta, digamos entonces, esa necesidad y ese amor al tambor se transforma también en una especie de estructura que ya es parte de nosotros en general la música no solamente el tambor es fantástica para inclusive desarrollar otro tipo de una concentración mucho más intensa en cualquier cosa que uno quiera hacer a mí me resultaba muy fácil ustedes saben que mi otra pasión es la medicina y la ciencia también es un amor gigante que tengo pero me resultaba muy fácil concentrarme para leer un texto de medicina porque cuando uno toca la batería pone mucho cerebro en controlar todas las cosas que tiene que controlar y leer un texto después o sea, casi como que era un trabajo mucho más liviano es más, yo hice una especialidad que se llama inmunología que es compleja porque hay que acordarse muchas cosas muchas vías de acción y de interacción entre las células y todo eso y a mí me fascina eso y tengo mucha facilidad para entenderlo pero por ahí son secuencias de que una célula activa esto y después activa otra cosa y sigue toda la secuencia y va pasando por 20 estados diferentes hasta que llega a un efecto que a uno le interesa verdaderamente estudiar y muchos de mis colegas o mis compañeros preguntaban ¿pero cómo te acordás de todo eso? le digo, mirá estoy entrenado para acordarme dos horas de música de memoria o sea que esto es como un chiste para mí y de alguna manera te hace más una capacidad de concentración de estar más metido en las cosas o sea yo creo que lo hace la música en general pero la batería tiene la ventaja de que te devuelve una vibración vos le pones una vibración al instrumento y te devuelve algo de eso o sea que tu cuerpo necesita ese estímulo digamos o sea se nos hace difícil no lo defino como una adicción pero al menos describo por qué se nos genera toda esta magia y por qué nos congrega tanto además yo no he visto que se haga un bass day con el perdón de mis amigos bajistas y que vayan dos mil o tres mil personas como pasa en un Sillian Day o cualquier festival de bateristas que se haga o sea que hay una cuestión de comunidad una cuestión gregaria que le da un condimento mucho más lindo al hecho de tocar el tambor yo he tenido la suerte de conocer esta pasión desde muy temprano y bueno tengo la suerte también de compartirla con ustedes y sé que ustedes desde el otro lado también han pasado por situaciones similares me parece bárbaro tomar conciencia de eso y disfrutarlo y compartirlo además yo hoy estoy acá podríamos tocar cosas pero no es por ahí el día de tocar les cuento algo que estoy estudiando recientemente que estudiamos con Sebastián que son soportes diferentes este es un soporte que da un sonido determinado este es otro soporte que hay que estudiarlos inclusive separando los dedos para lograr energía ahí y en el momento del contacto tiene que haber una muy buena presión acá digamos y esa presión se alivia en el momento de la salida y la otra el otro soporte es este entonces el soporte se llama mueler inclusive porque permitía dar golpes muy altos en tambores que eran de cuero y no romper la membrana o sea entonces esto es para mucho volumen para los toms esto es más balance para el trabajo de todos los días y esto es cuando uno quiere hacer un trabajo mucho más fino ya sea en el ride o percusión sinfónica y todo lo demás este no sé qué tocarles o sea ni tampoco sé cómo suena ahí pero vamos vamos